Así Ay, 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 y me duele el corazón Ay, 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 y me duele por tu amor Ay, 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 y me duele el corazón Ay, 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 y me duele por tu amor ¿Cómo dice? Ay, 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 y me duele el corazón Ay, 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 y me duele por tu amor Ay, 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 y me duele el corazón Ay, 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 y me duele por tu amor ¡Qué duela ahí! ¡Mueve la cintura, Diego! La cintura, la cintura Ferretería, patelería, patelería, tumba Ahí está Dale, dale Eduardo Muñoz Chávez Armas Muñoz Calidad Desde la suiza peruana Huaraz Calidad de exportación Las mejores armas Ahora sí Para producciones Saloma Saloma Dale, dale Así Busco Ferretería, artigio, tinas Ay, 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 ay Para producir Zapateadito De costadito Sa, sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito Suavecito Cusco, Cusco, Cusco Cusco, levante lo nacido Arriba, arriba lo nacido, Cusco Que me va a creer 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 Que estoy conmigo Que me va a creer Que estoy orando Con ti, chiquita linda Que me va a creer Que me va a creer Que estoy orando Que me va a creer Que estoy sufriendo Si estoy cantando Si estoy riendo Que me va a creer Que me va a creer Que me va a creer Con ti, chiquita Tengo el corazón Hecho pedazos Quiero contarlo A todo el mundo Con ti, que sucede Lo está pasando La mujer que amó Quiere olvidarme Si jugaste escondido Otro Jugará contigo Y ahí Me vas a recordar Y ahí Me vas a llamar ¿Quién me va a creer? ¡Fuentecita! ¡Ey! Le anda mar a San Jerónimo ¡Eso sí! ¡Dice! ¿Quién me va a creer Que estoy orando ¿Quién me va a creer Que estoy sufriendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy riendo? ¿Quién me va a creer? ¿Pues que tengo pena? ¡Chiquita! Tengo el corazón Hecho bien Quiero contarlo A todo el mundo No sé qué sucede ¿Qué está pasando? La mujer que amo quiere olvidarme ¡Eso sí! Ahora sí se viene el tema de Jimerita Oro Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera ¡Esa cinturita en la cadera en la cintura! ¿Cómo se ve el tema de la muda? Ahora sí ¡Turdo de la chicharra! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Para mi salvado de Cusco! ¡La ciudad imperial del Cusco! Aquí ya están estas lindas melodías Con la voz de tu Javier ¡Dolores! ¡Claro! ¡Así! Para mis amigos de Armas Buñoz Eduardo Buñoz Chávez Dice él Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sufriendo por quererte a ti Lo que estoy llorando por amarte a ti Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sufriendo por quererte a ti Lo que estoy llorando por amarte a ti ¡Cuántos corazones enamorados! ¡Levanten los bracitos los corazones enamorados! ¡Arriba quiero ver! ¡Corazones enamorados! ¡Oh, ya! ¡Sigue el ritmo! ¡Sigue el sabor! ¡Sigue el ritmo! ¡Sigue el sabor! ¡Vamos, Willy! ¡Y para todos los amigos de la ciudad imperial del Cusco! ¡Bailalongos a los saboreados! Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sufriendo por quererte a ti Lo que estoy llorando por amarte a ti Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sufriendo por quererte a ti Lo que estoy llorando por amarte a ti ¡Cuántos corazones enamorados! ¡Viva, Goy! ¡Levanten los bracitos los corazones enamorados! ¡Arriba quiero ver! ¡Corazones enamorados! ¡Corazones enamorados! ¡Ruso! ¡Ey, ey! ¿Dónde están las solteras? ¿Y quiénes son las solteras? ¿Y dónde están las solteras? ¿Y quiénes son las solteras? ¿Hay solteros? No hay solteros ¡De su puerta acá afuera! Soltero por el día, soltero por el día Dicen que el soltero lo hace con cuidado ¡Colas y grandes! ¡Manuel Messi! ¡Así! ¡Así! ¡Ey! ¡Alónde sí! ¡Igrata! ¡Igrata me abandonaste! ¡Igrata! ¡Igrata me presionaste! ¡Cuánto más yo te quería! ¡Cuánto más yo te amaba! ¡Y vengiste a darme tu vida! ¡Y grata me abandonaste! ¡Tu maldad! ¡Tu maldad! ¡Tu maldad! ¡Ha destruido mi vida! ¡Chiquita! ¡Tu engaño! ¡Tu engaño! ¡Tu engaño! ¡Herido mi corazón! ¡Ay corazón! ¡Ay corazón! ¡Ahora me encuentro borracho! ¡Tompando en las cantitas! ¡Borrachito! ¡Quiero olvidarte y no puedo! ¡Siempre te tengo en mi mente! ¡Siempre te tengo en mi mente! ¡Sie llorar! ¡Sie llorar! ¡Sie llorar! ¡A dónde te voy! ¡Siempre te acuerdo a decirle mejor de mi grata! ¡Jajay! ¡Sírvete llano! ¡Vas o lleno! ¡Vas o lleno! ¡Y la chen! ¡Arriba! ¡Chuco rápido! ¡Solo! ¡Solito! ¡En la vida! ¡En la vida! Y voy buscando una aventura ¡Sí! ¡Solo! ¡Solito! ¡En el camino! ¡En el camino! Y voy buscando mi destino, voy buscando una aventura Triste, triste, ay que triste Chiquita linda, es mi vida, es mi mundo Sufro, sufro, tu abandono Ay, grata, churinista, ay, grata, tortita Así, siempre, solo, solito, para todos solitarios Acompañado de sus rubias, su chata, su morena, la que nunca engaña Y ya se terminó Y ya se acabó El romance que tú vivas Y ya se terminó Y ya se acabó El romance que tú vivas Tú tienes la culpa Y yo también soy culpable Tú por traicionarte Y yo por acostumbrarte Chiquita linda Tú tienes la culpa Y ya también soy culpable Y ya también soy culpable Tú por traicionarte Y yo por acostumbrarte Hemos terminado Hemos terminado ¡Qué pena! Es muy doloroso Recordar Sigue tu camino y grata Y yo también buscaré Mi destino ¡Hey! Hemos terminado ¡Qué pena! Es muy doloroso Recordar Sigue tu camino Si trato Yo también buscaré Mi destino ¡Ahora sí! ¡Qué súper buena onda! Para bailar Para gozar Para zapatear Para embriagarse Para tomarse una cervecina Para chuparse una vieja ¡Claro! 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 Con los juzgueños ¡Así! Para traducciones ¡Salomá! ¡Para los campeones! ¡Acahuasi! ¡Acahuasi! ¡Acahuasi con cariño! ¡Acahuasi! 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 ¡Esa Valdecina! ¡Acahuasi! ¡La ciudad imperial de Cusco! ¡No para la magia! ¡No para regozar! ¡No sé qué está pasando con la hora que va más a ruso! ¡Uy, uy, uy! ¡Oy, uy, uy! ¡Oy, uy, uy! ¡Así! ¡Roberta Cruz! ¡Vamos a los halláudios! ¡Vamos a los halláudios! ¡Por el camino que voy! ¡Siempre me acuerdo de ella! ¡Uy, uy, uy! ¡Para producciones! ¡Saloma! ¡Claro! 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 ¡Claro!